¿Por qué no entramos como malas hierbas? Pensé al principio dentro del liceo y lo colonizamos y empiezan a crecer por todas partes naturaleza y lo convertimos en algo vivo incluso cuando no hay personas y decidí que para ejemplificar eso lo mejor sería que cada una de las plantas tuviera su butaca y su maceta. Luego esta tarde lo vamos a retransmitir en streaming para que la gente lo ponga en sus casas para que lo oigan sus plantas. Gracias por ver el video.